Tengo que dejar de pensar en el pasado. 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 Solo entra y matlos a todos Continúa, yo me recuerdo de él Todo lo que ha hecho es en vano ¿A qué te refieres? La respuesta es muy simple Años atrás, ustedes, las Fuerzas Armadas, lanzaron un ataque contra nuestro grupo terrorista ¿Cómo? Eso no es posible En ese ataque acabaron con gran cantidad de nuestros miembros Y en busca de respuestas, raptaron al hijo del líder Y lo torturaron hasta morir Esa persona merecía morir Ya lo veremos ¿Cuáles son tus últimas palabras? Por la OSR ¡No son los... ¡No son los... Arturo Ven, haré tu muerte, amigo José Te caras tu muerte 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 Gracias.